Con moción, lágrimas, rabia y mucha tristeza, el Bajo Aragón histórico vive estos días los momentos más duros que se recuerdan y todos esos sentimientos se han volcado con las despedidas a las víctimas. Ayer a las 9 de la noche los féretros de los dos guardias civiles llegaban al cañiz entre aplausos, lágrimas e impotencia. Antes se guardaron cinco minutos de silencio en sus memorias. Esta mañana se ha celebrado en alcañiz el funeral de Estado. Con la marcha fúnebre y el himno de España los féretros han recorrido la plaza para entrar a la colegiata. Una vez en el templo han recibido un gran aplauso el mismo que les ha dicho adiós. En Andorra a las 4 de la tarde miles de personas han dicho el último adiós también en este caso a José Luis Iranzo, el civil asesinado. De un hombre bueno, de un hombre que en todo momento ha hecho todo lo posible por su pueblo y por colaborar con la justicia, en este caso en el desentrañamiento de robos en el medio rural porque era un hombre, voy a conocer del medio rural y del territorio y colaboró activamente en todo momento con la Guardia Civil para ayudarles en el cumplimiento de sus cometidos. Dar las gracias a la Guardia Civil, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero fundamentalmente a la Guardia Civil porque es un cuerpo que vela fundamentalmente por la seguridad de toda la ciudadanía y en momentos en los que dan la vida a algunos de sus miembros como es el caso de hoy, la ciudadanía tenemos que prestarles un gran reconocimiento. Puedo decirles que en los casi seis años que llevo como delegado es el día más triste. Es un día especialmente triste enterrar o celebrar el funeral que hemos celebrado ahora de dos servidores de la patria, de dos Guardias Civiles que han dado su vida en en el cumplimiento de su servicio. Ya le has revuelto a la mi vida Ya le has llevado a la luz Eran jóvenes y al final pues trabajas muchas veces juntos con los policías, se relacionan con la gente normal del cañicio, salía con alguno de ellos muchas veces porque pues tenía relaciones y que se vayan y no vuelvan pues es duro. Es duro y como digo en esa noble labor que tienen encomendada ¿no? de velar por la seguridad de todos nosotros pues se han dejado y y un día pues muy triste ¿no? Yo creo que la ciudad está está conmocionada por esto que ha pasado y y bueno hay que no hay que buscar explicación porque no 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 la tiene por lo tanto es imposible y hay que hay que seguir hacia adelante y estar unidos y y que todos ¿no? defendamos los los valores por lo que estas dos personas han han dejado su su vida ¿no? Está previsto que mañana a las diez y media el asesino declare en Alcañiz por videoconferencia ante la Audiencia Nacional por los asesinatos y violación cometidos en Europa.